Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Para mí es un placer estar con ustedes por estos lados, informándonos de lo que pasa por aquí, por allá, y especialmente con México lindo. México querido, que me encanta, porque en estos momentos se está convirtiendo en un líder, tanto en América como en las decisiones importantes en el mundo, así que a mí me encanta. Me encanta que cada quien se tenga que poner donde tiene que estar. Oigan, en este día vamos a hablar acerca de las 10 naciones más ricas y poderosas en litio. Y es que los que tienen los recursos son los que pueden tomar las decisiones de afloja o no afloja, mijo, porque el que tiene puede decidir. Así que el litio es este nuevo recurso, este oro blanco, que no lo posee como en todos los países, que está por ahí como definiéndose realmente cuáles son los países que tienen y las cantidades. Yo tuve la oportunidad de ver un documental acerca del litio y de todo este tema en México. Entonces, si ustedes quieren ir a mi canal Alexa López All, es un documental bien, bien interesante acerca de este tema, porque es importante conocer en dónde está ubicado, de dónde viene, para qué se usa, cómo lo usa, y cómo esto va a ser una partida en dos de las nuevas tecnologías que ya le estamos apuntando al litio. Sin embargo, a pesar de que ha sido montado como una energía verde, pues también tenemos que entender que como siempre va a haber un proceso de extracción y la Tierra sufre, ¿no? Pero que, pues también se tiene que explotar porque el mundo sigue avanzando y pues la tecnología lo requiere, ¿no? Igual y es un proceso también, pero pues veamos cuáles son esos países privilegiados y quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. Recuerden que siempre les dejo aquí en el link la descripción del video, en la descripción les dejo el link del video para que vayan, dejen su like por allá, se suscriban al canal y también dejen su like por estos lados, se suscriban al canal, activen la campanita y se den una pasadita por mis otras redes sociales. A lo que vinimos, vamos, hagamos ley. El litio cuya producción mundial se ha duplicado entre el 2016 y 2021 hasta alcanzar las 82 mil toneladas va camino de convertirse en uno de los elementos más demandados del mundo. La razón de este renovado interés por el conocido como el oro blanco es que con este se crean baterías para los autos eléctricos y otros componentes, es decir, será la energía del futuro. Soy Alejandro Cepol para Capital Global y te invito a ver las 10 naciones con más reservas de litio en el mundo y el gran impacto en sus economías. No me gusta, a ver quiénes son. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. De los 196 países en el mundo, solo se han detectado 23 con reservas potencial de litio en todo el planeta. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, este es el top 10 países que presentan la mayor reserva de litio en el mundo. Número 1. Bolivia. Este país sudamericano posee unas 21 millones de toneladas de litio. Es decir, el 24% de las reservas totales del mundo. El Estado es el que controla el recurso. Se encuentra en el salar de Uyuni. Aún no cuenta con producción, por lo que se espera empezar a exportar dicho recurso en el año 2025. Número 2. Argentina. Otro país de América del Sur encabeza la lista con 19.3 millones de toneladas de litio. Es decir, el 22,6% de las reservas mundiales. Empresas del sector privado son las que controlan dicha extracción desde el año 1997, cuando se descubrió la reserva en el salar del hombre muerto en la provincia de la Catamarca. Número 3. Chile, junto con Bolivia y Argentina, es considerado un triángulo de litio, ya que estos juntos con Chile poseen poco más del 50% del litio mundial. Chile por sí solo cuenta con reservas de 9.6 millones de toneladas de litio, un 11,2% de las reservas mundiales totales. Actualmente, la producción y explotación de litio es propiedad de empresas privadas. Se encuentra en el salar de Atacama. Cabe resaltar que Chile fue el segundo país con más producción de este recurso, con 18.000 toneladas en el año 2021. Número 4. Estados Unidos. El país de América del Norte cuenta con reservas de 7.9 millones de toneladas de litio, un 9,2% del total mundial. En Estados Unidos, el principal prospecto de litio es un gran depósito de Tanker Pass, Nevada, y otro depósito de litio se encuentra en Carolina del Norte. La producción de litio es muy baja, pero planes por parte de Tesla, la principal empresa de autos eléctricos, podría cambiar el panorama en los Estados Unidos. Número 5. Australia. Cuenta con una reserva estimada de 6.4 millones de toneladas de litio, es decir, el 7,5% total mundial. Oro, cobre y Galaxy se fusionaron para crear lo que será la quinta compañía de productos químicos de litio más grande del mundo, con un mercado valorado en alrededor de 4.000 millones de dólares australianos, y operaciones de litio en Australia, Chile, Argentina, Canadá y Japón. Número 6. China. El gigante asiático también se posiciona en esta lista, con una reserva total de 5.1 millones de toneladas de litio, o el 6% total mundial. Número 7. República del Congo. Un país en África sobresale en esta lista, con 3 millones de toneladas de litio, es decir, el 3,5% del total mundial. Número 8. Canadá. Otro país de América del Norte. Aparece nuevamente en la lista, con 2.9 millones de toneladas de litio, que representan el 3,4% del total mundial. La primera mina de litio totalmente eléctrica del mundo estará en Canadá. Snow Lake Lithium será la compañía encargada de operar la primera mina de litio totalmente eléctrica del mundo. Número 9. Alemania. Ubicado en el continente europeo, destaca su gran reserva de litio, que es de unos 2.7 millones de toneladas, o el 3,2% del total mundial. Destaca este país por ser uno de los principales productores de vehículos eléctricos, así como uno de los principales que adquiere este tipo de vehículos. Número 10. México. Logra integrarse un país más de América del Norte, que junto con Estados Unidos y Canadá, podría formar el Triángulo del Litio de América del Norte, que tendría una cuarta parte del litio mundial. México por sí solo cuenta con una reserva de litio de 1.7 millones de toneladas, o el 2% del total mundial. Y aunque, durante su descubrimiento, se hablaba de que México contaba con la mayor reserva del mundo, esto ha sido desmentido según el Servicio Geológico Estadounidense, recién en el año 2021. reveló la lista de los principales países con más litio en el mundo, posicionando a nuestro país en el décimo lugar. Actualmente se encuentran en los estados del norte como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, entre otros. El litio mexicano se encuentra en un banco de arcilla, uno de los más difíciles de extraer. Según la nueva reforma a la ley minera, este mineral estratégico pasará a manos del Estado mexicano, exclusivamente para su explotación y extracción. Estos han sido las 10 naciones con más litio en el mundo. Déjame saber tu opinión. ¿Crees que México podría sacar ventaja en el mundo en la extracción y producción de litio? Mi opinión personal es que nuestro país presenta ventajas inigualables como ser uno de los principales países exportadores de vehículos, dándole así la oportunidad de ser en un futuro próximo uno de los países mayores productores de litio. Y no siendo más, si te gustan los videos cortos, te invito a seguirme en mi cuenta de TikTok e Instagram. Donde estaré subiendo contenido exclusivo para todos ustedes. Les dejo los links en la descripción del video. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si te ha gustado este video, regalame tu like y comparte este video con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido sin más. Interesante poder conocer este ranking, poder conocer los porcentajes en dónde está ubicado este recurso de litio y pues cuáles son los países que más lo poseen. La verdad me encanta conocer acerca de este tema. Sabía y sé que México pues sí posee litio en diferentes partes, pero no estaba segura como que con respecto a los demás países del mundo, como que en dónde estaba ubicado, ¿no? Como que en cuál. De todas formas están en el top 10, en el número 10, pero están ahí. Sin embargo, me causa curiosidades, curiosidad, otras cosas. Por ejemplo, el tema de Bolivia. Ustedes saben que hace relativamente poco un golpe de Estado del presidente Evo Morales y pues justamente él tuvo que hacer un refugio político donde el presidente AMLO lo ayudó y eso me hace pensar que una vez más las guerras, los golpes de Estado y todo este tema siempre van a estar relacionadas por ver quién se puede adueñar de los recursos, especialmente los recursos naturales y especialmente los recursos que apuntan hacia el futuro, hacia las nuevas tecnologías. Eso por un lado. Por el otro lado, encontré otros nombres interesantes ubicados también en América, por ejemplo, como Argentina, como Chile, Canadá y Estados Unidos. No sabía. Y ahí decían que Estados Unidos, pues, no es que haya extraído mucho. Entonces, eso me hace pensar que, pues, conocemos sus estrategias, ¿no? O sea, vuelvo y repito. Yo estoy muy agradecida con este país. Este país me ha abierto las puertas, me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas. No tengo nada contra la gente de a pie y contra el estadounidense que está aquí al lado. Nada. Yo estoy hablando de los que toman las decisiones importantes y es bien curioso ver cómo ellos siempre le apuntan a utilizar los recursos de otros países primero y después, en caso extremo, el dejarlos de ellos, los últimos, ¿no? Entonces, eso me genera algo de curiosidad, de ver cómo su estrategia está siempre apuntada a utilizar los de los demás. Y que tenemos que ser realistas. En muchas ocasiones no lo hacen con buenos acuerdos entre países, sino que se generan justamente todas estas guerras donde lastimosamente las potencias lo que buscan es saquear, extraer todos estos recursos, las potencias en general, ¿no? Para no decir nombres específicos. Pero ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿cierto? Por otro lado, países como China, por ejemplo, que yo creía y tenía en mi mente el concepto de que pues tenían demasiado. Yo creía que tenían muchísimo litio porque pues ya sabemos que la mayoría de tecnología pues viene de ellos. Ellos son unos, definitivamente unos líderes y unos creadores de tecnología brutales. Ellos viven como 30 años más avanzados que nosotros, inclusive en la tecnología que usan en su día a día. Entonces yo creí que ellos tenían un mayor porcentaje, pero no. A pesar de que lo tienen un porcentaje muy alto, lo extraen y lo usan al máximo. No solo de China, sino también sé por ahí que tienen islas aledañas con las que colindan y usan también de esos recursos. Inclusive creo que Taiwán también tiene. No sé exactamente qué tanto, pero sí recuerdo haber escuchado por ahí. Justamente también por eso es que China está intentando recuperar Taiwán y se generan todos estos temas. Y Taiwán quiere ser una república independiente. Y bueno, ahí eso es otro tema. Y otros países, por ejemplo, también como Canadá. ¿Cómo Canadá? Y entonces uno dice, pues ustedes también tienen y pueden inclusive tener más que México. Y Canadá también es uno de los países que ha metido mucho la cucharada en México, no solo para cosas positivas, sino justamente también en todo este tema del reportaje que hicieron acerca del litio, de todas esas conexiones corruptas e intenciones no tan buenas que justamente también tiene Canadá y sus compañías, metiendo la cucharada con el litio y siempre tratando como de esconder y no mostrar no, no, México no tiene tanto litio como parece, no, México no tiene tanto litio como la gente cree. Y ahorita justamente se hacen todos estos estudios y le muestran a la gente, no, sí hay. Inclusive el presidente AMLO también tuvo la oportunidad de descubrir que había más. Entonces uno dice, no nos mientan, no, es simplemente digan las cosas como son y denle a cada país su crédito para que pueda utilizar sus recursos de la mejor manera. Entonces me ha encantado poder obtener más información de esto, ver cuáles son los países que contienen más, cómo es que usan estas estrategias, porque igual todo el mundo la necesita, todo el mundo necesita este metal, que en estos momentos es un metal preciado que está igualando inclusive el valor, o inclusive está pasando el valor del oro, porque pues todo lo que tenga que ver con la tecnología, pues se está moviendo hacia allá. Entonces interesante conocer esto y saber que México está en este top 10 y contiene este recurso, así que si lo contiene, pues obviamente va a hacer uso de él y va a aprovecharlo para el beneficio de su economía, lo cual a mí me encanta, me parece súper, súper chévere. Entonces ahora sí pasemos a los saluditos y ustedes me contarán ahí cuál es su opinión. En esta oportunidad quiero darle un saludito a Iván Baltazar. Dice, hola Alexa, soy uno de tus suscriptores y vi a tus reacciones hace tiempo, es mi primera vez en vivo, me gustan mucho tus comentarios acertados, soy del estado de Michoacán. Saluditos para Michoacán. Aquí está tu saludito, él me saluda desde Los Ángeles, California. Así que muchas gracias Iván por tu saludito, lo aprecio un montón. Y por otro lado tengo a Antonio Ramírez, y si sigo a la Alexa aquí presente, como siempre me gusta el video, por favor mándame un saludo. Reacciona al comediante El Costeño, un hombre fácil. Venga, les cuento que yo ya reaccioné a ese video, ese fue de los primeros videos que tuve, pero me lo bloquearon. Así que no sé si lo pueda volver a subir, porque qué tal vuelvan y me bloqueen, o sea, fue como complicado. Me dieron un strike y todo este tema. Así que bueno, no sé. No sé si lo vuelva a subir, pero Antonio, gracias de todas maneras por tu opinión y por pedirme que reaccionara a este video. Y por último tengo a Carlos Sánchez. Carlos dice, hola, saludos, eres muy linda, mándame un saludo. Muchas gracias Carlos, claro que sí. Gracias a ellos y a todos ustedes por sus likes, por su apoyo, por su comentario. Y si quieren seguirme apoyando, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y no se pierdan la oportunidad. Es una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.